Esta semana pasada estuvimos realizando la última instancia de preparación y selección y el viernes dimos a conocer los resultados con la conformación de los dos equipos de cuatro chicos cada uno, de los doce que vinieron la semana pasada quedaron seleccionados ocho estudiantes, los cuales, los primeros cuatro en orden de mérito forman parte del equipo que va a participar en la instancia internacional y los otros cuatro en orden de mérito, el equipo que va a participar de las Olimpiadas Iberoamericanas. ¿De qué instituciones educativas, de qué lugares del país son esos chicos? Sí, el equipo que va a participar de la instancia internacional son estudiantes de Buenos Aires, de Olavarría, de San Andrés, de Capital Federal, del Colegio Nacional de Buenos Aires, del Pablo Barracín de Sarmiento de Olivos y mientras los chicos que van a ir a Iberoamericana también hay un colegio de Buenos Aires y quedaron tres chicos de la provincia de Mendoza, del Colegio de Agronomía y del Liceo Enológico. Fue un proceso de selección que tuvo varias etapas. Sí, empezamos las etapas de preparación y selección en el mes de marzo, cuando eran dieciocho estudiantes, ellos vienen a nuestra universidad una semana por mes, donde, bueno, diferentes profesores los entrenamos en diferentes tópicos necesarios para poder participar en estas competencias y luego el último día de preparación se hace un examen tanto teórico como práctico y, bueno, vamos armando un orden de mérito y seleccionando a los estudiantes hasta llegar a esta instancia, donde ya quedan los ocho que van a conformar los dos equipos. ¿Y estos equipos dónde van a estar participando? ¿Dónde se hacen las Olimpiadas? La Olimpiada Internacional se va a realizar del 2 al 10 de julio en la ciudad de Al Ain, en Emiratos Árabes, y la Olimpiada Iberoamericana se va a realizar del 3 al 11 de septiembre en la ciudad de Madrid, en España. ¿Cómo sigue la tarea del Comité Organizador de las Olimpiadas de Biología? ¿Qué etapas siguen? Bueno, en relación a lo que es netamente la instancia internacional, estos cuatro estudiantes seleccionados para la instancia internacional vuelven a venir a nuestra universidad en junio, donde, bueno, van a tener la última semana de preparación y, bueno, después ya nos encontraremos con ellos en el aeropuerto para el viaje, mientras que los cuatro estudiantes que participan de la Iberoamericana van a volver a venir en agosto y septiembre también para seguir preparándose. ¿Y las Olimpiadas Nacionales? Bueno, con respecto a las Olimpiadas Nacionales, en este mes estamos transitando lo que es la etapa colegial, donde, bueno, los diferentes establecimientos que se inscribieron en abril están realizando el examen para conformar a sus equipos y, bueno, en septiembre serían las intercolegiales y, bueno, ya en octubre están las instancias nacionales acá presenciales en nuestra universidad. ¡Gracias! ¡Gracias!